Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, B. Y RM desearía ir a México y ARMY pide a Carlos Slim un concierto de los chicos de Bangtan. A inicios de enero del 2021, ARMY organizó un movimiento para traer a Bangtan a México, y la persona a la que le estaban pidiendo esto era a Carlos Slim, importante empresario. El impacto de la campaña de ARMY mexicano llegó hasta RM. El líder del grupo de K-pop organizó una transmisión en vivo con los fans, en donde el rapero conversó y habló de nuevos proyectos. Durante el live, el intérprete de Dynamite mencionó que tenía muchas ganas de venir a México, incluso mostró su felicidad y emoción. Sin duda un momento que quedará para siempre en el corazón de ARMY. Tengo muchas ganas de ir a México. A cualquier lugar que nos llames, iremos. Todo el fandom mexicano de BTS volvió a pedir a Carlos Slim traer la agrupación de la agencia de Beat Hit. Publicaron memes y videos y recordaron la visita de los cantantes y raperos al país. ¿Asistirías a un concierto de los chicos de BTS en México? El movimiento de ARMY logró romper las redes sociales. En la plataforma de Twitter, el nombre de RM fue tendencia número uno, mientras que Carlos Slim se posicionó en el lugar cinco. Ambas menciones registraron miles de interacciones de los usuarios. Anteriormente, Namjoon mostró su amor e interés por el país azteca. Hace algunos años atrás, publicó fotografías del paso de BTS por ese territorio. En la descripción agregó mensajes de amor para los fans mexicanos como hasta luego y bye México. ¿Quieres saber las últimas actualizaciones y si se confirmará próximamente el concierto de BTS en México? Suscríbete a este canal. Y Jungkook revela divertida razón por la que se tiñó el cabello. Como muchos integrantes de BTS, se suelen teñir el cabello. Pero Jungkook, a diferencia de los otros, ha mantenido las cosas simples con cabello oscuro, en negro o marrón. Y el cabello rojo, ocasionalmente, o reflejos azules. El 9 de enero, BTS apareció en los Golden Disca Wars, en Corea del Sur, donde se llevaron a casa cuatro premios. Sin embargo, el que se llevó todas las miradas fue Jungkook, ya que sorprendió a los fans mostrando sus mechones rubios. Jungkook había estado cerca de tener el cabello rubio en el pasado. Por ejemplo, cuando se graduó de la escuela en 2017, tenía el cabello castaño muy claro, que se veía como rubio con una luz brillante. En 2019, también lucía mechas rubias en un concierto en Japón. Su cabello reciente es el rubio más claro que los fanáticos hayan visto, lo que por supuesto hizo explotar las redes sociales. La aparición de los Golden Disca Wars también coincidió con el día de Jungkook, un día que recuperó en 2019 y ha sido celebrado por los fans desde entonces. Varios hashtags relacionados con Jungkook fueron tendencia en todo el mundo para celebrar este día, así como también que Jungkook volviera rubio. En una entrevista después del evento, el cantante de BTS habló sobre la decisión de teñirse el cabello de rubio. Es la última vez que participamos en una ceremonia de premios en Corea del Sur este año. Dijo, así que me teñí el pelo de color oro para el disco de oro. RM entonces aclaró que Jungkook se teñió el cabello con la esperanza de ganar muchos premios. Curiosamente, RM tenía el cabello plateado y el premio más prestigioso de los Golden Disca Wars es el Dyson, que está representado por una estatua plateada. Y Epic High encabeza las listas principales de música con Epic High Is Here. El 18 de enero, Epic High regresó con la primera parte de su décimo álbum completo, Epic High Is Here. El álbum incluye dos temas principales, Rosario con Ciel y Zico, así como Basset on a True Story con Haze. Poco después del lanzamiento, las dos canciones principales ocuparon los lugares número 1 y 2 en las listas a tiempo real de los principales sitios de música Books y Genie. Mientras que sus B-Sides también ocuparon un lugar destacado en las listas a las 8pm hora coreana el 18 de enero, las 10 canciones del álbum se apoderaron casi por completo del top 10 en la lista a tiempo real de Books, con Rosario en el número 1, Basset on a True Story en el número 2, Inset Defense con Hu Hun Hai en el número 3, Acceptance Pinch con VI en el número 4, Leisa en el número 5, Lesson Zero en el número 6, True Cream en el número 7, End of the World en el número 8 y Social Distance 16 en el número 9. Where You Were se llevó el número 13. En la lista a tiempo real de Genie a la medianoche hora coreana el 19 de enero, Rosario era el número 1 y Basset on a True Story era el número 2, y Basset on a True Story en el número 3, los dos en el 2 y en el 3, con Acceptance Pinch en el número 5. Rosario también alcanzó un pico en el puesto número 8 hasta ahora en la lista 24 hits de Melon el 19 de enero a las 5pm hora coreana, mientras que Basset on a True Story alcanzó el número 9 en ese momento. La lista se calcula en función de la reproducción acumulada de 40% y las descargas en 60% de las últimas 24 horas. Tablo ha tuiteado para expresar su gratitud hacia los fans del grupo Epic School. Cuando un fan compartió una captura de pantalla de las canciones alineadas en el top 9 de Bugs, escribió, Increíble, muchas gracias. High School también compartió un tuit que muestra el éxito de las canciones de Genie, escribiendo, Todos ustedes son realmente con emojis de llanto. A la 1 a.m. hora coreana el 20 de enero, Rosario era el número 1 de las listas diarias a tiempo real de Bugs y Genie. Basset on a True Story ocupó el segundo lugar en la lista diaria a tiempo real de Bugs y en la lista diaria de Genie, y ocupó el tercer lugar en la lista a tiempo real de Genie. Felicitaciones a Epic Hype. Y Juno de TVXQ en cabeza de lista de iTunes en todo el mundo con Noir. Juno lanzó el mini álbum Noir junto con el video musical de la canción principal el 18 de enero a las 6pm hora coreana. Noir ocupó el primer lugar en las listas de álbumes en iTunes en 18 países de todo el mundo, incluidos España, Brasil, Perú, Arabia Saudita, Israel, Rusia, Finlandia, Japón, Taiwán, Singapur, Malasia, Vietnam, Bolivia, Indonesia, Kajastán, Tailandia, Filipinas y Hong Kong. Además, el álbum encabezó la lista de Hanteo, una lista de música coreana, y también ocupó el primer lugar en la lista de ventas de álbumes digitales de QQ Music y Kogu Music en China. Felicidades a Juno. Juno terminó de grabar Amazing Saturday y el episodio se emitió el 23 de enero a las 7.40pm hora coreana. Y KMED informó a través de un anuncio oficial que la marca Fila dio a conocer la próxima campaña New Beginning presentada por BTS para el nuevo semestre del 2021. Además de la imagen grupal lanzada hoy, se publicarán imágenes y videos publicitarios adicionales que contienen la sensibilidad y el encanto de los 7 miembros de BTS secuencialmente a través del sitio web oficial de Fila y las redes sociales oficiales de Fila. Y KMED informa que la ciudad de Daegu ha desarrollado un recorrido turístico que sigue los pasos de Jungi y Taehyun de BTS, esto con el fin de promover la ciudad en 2021. El proyecto se producirá como un blog Edition B y Edition Suga y se lanzará en marzo. Como ejemplo de este proyecto, la imagen de cada integrante describe lo siguiente. Dalsen Park, donde el miembro B jugaba cuando era niño. Nam San Dong Musical Alley, donde Suga trabajaba tiempo parcial antes de su debut. La gobernación planea publicar estos videos en el canal oficial de YouTube de la ciudad de Daegu y pedir que el video se comparta con las sucursales en el extranjero de la Organización de Turismo de Corea. Y el ilustrador Kildren ha publicado un nuevo dibujo de Jungi en su cuenta de Instagram para la serie de diseños Bloom. Y KB Kok Mink Bang ha publicado una nueva imagen promocional de Hoseok en su cuenta de Instagram. Y KMED informa que Tibien transmitirá un mini documental de 5 minutos para cada una de las personalidades que ganaron el premio Visionary de CG E&M en los MAMA 2020. El documental de BTS estará disponible en YouTube y se transmitirá el 19 de enero a las 7.35 pm hora coreana. Y adelanto del episodio 125 de Room BTS en el que se transmitirá el martes a las 9 pm hora coreana. Al parecer en este episodio tendremos a BTS junto a Chef Bike Jung Wong todo mientras Jungi se recupera. En la miniatura dice Ahí está Batch, el padre de la música. ¿Y Jungkook de BTS tiene una mancha en el cuello? Muchos notaron que Jungkook de BTS tenía una pequeña mancha en el cuello en el último Room BTS en el cual los chicos de BTS estaban cocinando. Esto con un famoso chef. Eso me recuerda a la fan que estaba por ahí cerca. Pero posiblemente no sea nada grave. Tal vez sea algo de maquillaje o algo así. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? Déjame tus teorías en los comentarios. Por cierto, también en la noche estaré haciendo un directo regalando dinero. Guión, productos de BTS. No te lo pierdas hoy a las 10.30 pm, dijo su agencia.